Gracias por tomar este momento para respirar y escuchar lo que puede cambiar tu vida para siempre. Mi nombre es Ragnas Inikas, soy la fundadora de Star Pruner TV, Cómo Dominar la Década Pláticas, Conferencia Mundial de Mujer y Premios, la creadora de Coral Desk y coach de las creadoras de cambio. Gracias por estar con nosotros hoy. Y hoy tengo el honor de hablar con a Randi Torres Álvarez. Inicio en el campo de seguros poco después de llegar a Los Cabos. Y vamos a escuchar que a Randi tiene que decir sobre ella, quién es ella, cuál es su historia y por qué está haciendo, qué está haciendo. Entonces, a Randi, ¿quién eres? Gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Me encanta participar con mujeres talentosas y exitosas como tú y estoy segura que también te puedo aprender muchísimo, Randi. Gracias. Yo soy Aranti Torres Álvarez, nací hace 45 años en la Ciudad de México y ahí crecí en un medio muy competitivo. Yo tuve la coincidencia, fortuna, casualidad, intención, de embarazarme a los 14 años. Tuve muy joven a mi hijo y he salido, he tenido, enfrentado muchas situaciones desde entonces diferentes y de todos los tintes. Entonces, ahí estudié en Cotitlán, Nizcali, Estado de México, en la Universidad de Cotitlán, Nizcali. Me formé como ingeniera en computación y sistemas digitales. Y bueno, pues, la vida y un novio acosador me llevaron a moverme a Los Cabos hace ya 20 años y llegué sin nada, absolutamente sin nada, con dos maletas de ropa y a pedir amparo en el departamentito estudio de un amigo que vivía aquí. Y bueno, poquito tiempo después empecé a trabajar como marinera en los barcos que salían a hacer sunset trips y snorkeling trips y no sabía yo nada de inglés, no sabía yo nada de servicio, no sabía nada de nada. Yo había sido secretaria del director de finanzas de una compañía muy grande que es proveedora de la Coca-Cola, pero mi formación era más bien como de oficina, ¿no? Ya saben, media traje sastre y todas esas cosas que se viven en la ciudad que aquí dejamos de percibir. Y bueno, pues ya después de trabajar como marinera un tiempo, me fui a buscar Fortuna Tijuana, Baja California, pero no me resultó. Entonces me regresé a Los Cabos, porque ya hace mucho frío. En realidad hice suficiente dinero como para comprarme un carro en dos meses. Yo creo que las personas que nos enfocamos en el trabajo, le echamos ganas y nos quitamos los pretextos y las telarañas de la cabeza, logramos lo que nos proponemos. Entonces el frío fue lo que me corrió de allá, no me gusta el frío para nada y por eso vivo en The Sunny Cabo. Entonces regresé a Los Cabos y fue cuando una de mis mejores, mi mejor amiga en aquel momento, que hoy ya falleció, ella me recibió en su casa porque cuando yo venía de regreso de Tijuana con mi carro nuevo que me había comprado, con las propinas que me había ganado siendo mesera, una terrible mesera, by the way. Pero bueno, gané muy bien, me compré un carro y cuando yo venía de regreso a la carretera con mi carro, choco y lo pierdo completamente. Entonces me quedé absolutamente sin nada porque yo todo mi dinero lo había invertido en ese carro, que ya venía a vender a Los Cabos, porque era un súper negocio comprar carros en Tijuana y venderlos en Los Cabos en aquellos años. Choco, lo pierdo, un trailero me da un ride a su casa, me prestan dinero para llegar a Los Cabos sin nada y me hospedo en casa de mi amiga y ahí conozco a dos de las personas que cambiaron mi vida en aquel momento. Ellos estaban empezando una agencia de seguros, les gustó mi personalidad, mi forma de resolver las situaciones que se me presentaran. Yo creo que eso fue lo que más les llamó la atención. Y bueno, me contrataron como asistente y empecé como asistente de su agencia en aquel entonces, en la casa de mi jefa y a través de los años fui desarrollando la agencia junto con ella, me hice gerente, seguimos trabajando juntas, la crecimos muchísimo de 30 clientes el primer año a 700 el segundo, a 2000 el tercero. Ahorita la agencia, que ha pasado por diferentes etapas, se han vendido las carteras de seguros, de repente el negocio cerró, de repente lo volví a iniciar. Y bueno, eso me ha llevado ahorita a donde estoy, 20 años después, y principalmente a eso me dedico. Y bueno, pues después empecé a incursionar en otros giros. Tengo un restaurante en Todos Santos que se llama La Catrina Cantina, con mi socio que lo opera allá, súper entregado, súper buen socio. Y también tengo una marca propia de shampoo, que surgió porque a mí me resultó padrísimo ver que se me dejaba de cara el cabello. Y quise ayudar a todas las personas que están a mi alrededor a que sintieran esa emoción de no ver todos los cabellos ahí en la coladera de la regadera o en la almohada de la cama. O que al peinarte se quedara media cabellera ahí en el cepillo. Y es tan bonita esa sensación que la quise compartir y empecé a vender ese shampoo. No es un negociazo, realmente no hay casi margen de ganancia, pero que las personas me digan, oye, qué padre, sí es cierto, se me dejó de caer, a mi esposo se lo voy a dar y ya las familias enteras lo usan, es bien bonito. Entonces, después de eso quise empezar, un amigo me propuso empezar con una transportadora turística, que estamos ahorita haciendo la reingeniería del negocio, se llamaba Romin Cabo, ahorita se va a llamar Protect Tours. Y bueno, también un socio increíble, muy trabajador, súper bueno en lo que hace. Y pues bueno, son las cosas a las que me dedico. Esa soy yo, soy emprendedora, soy entusiasta, soy amiguera, soy cariñosa, soy entregada, soy súper honesta, súper fiel. Y tengo mis bases muy bien cimentadas. Yo creo que eso es lo que más fiel es a mis bases y a mis terceros. Pero vamos a conocerte un poco más. Y vamos a hablar, usualmente conoces a alguien cuando sabes de cuáles son las lecciones que han aprendido esas personas. Entonces, ¿cuál es la lección más importante que tú has aprendido en tu vida? La lección más importante es que la única persona que va a estar conmigo desde que nací hasta que me muera soy yo misma. No es porque las personas a mi alrededor no me quieran, al contrario, tengo la fortuna de contar con todos los dedos de mis dos manos la cantidad de amigos que tengo, amigos que me han dicho frases célebres como si tú matas a alguien y me vienes a decir, amigo, acabo de matar a alguien, yo te voy a decir, tengo el lugar perfecto donde enterrar el cadáver. Es increíble la suerte que tengo de contar con esas personas incondicionales en mi vida. Sin embargo, tienen sus familias, tienen sus prioridades, sus esposas o sus esposos, sus hijos, sus papás, sus negocios, sus empresas, ellos mismos y ellas mismas. Entonces, yo no les exijo, ni nunca les voy a exigir que siempre y contra todo estén ahí, ¿no? Yo entiendo que cada quien tenemos nuestra propia vida. Entonces, el hecho de que estén esas personas ahí para mí el 99.9% del tiempo no significa que tienen la obligación de que cada vez que les llame estén ahí. Y además por eso tengo muchos amigos, porque si no es una persona y no puede, pues la que sigue sí puede y si no puede, la que sigue sí puede. Siempre hay alguien que te va a poder acompañar. Pero eso también depende de ti como persona. Si tú te sabes entregar, si saben que también contigo pueden contar, en las buenas, en las malas y en las grises, si saben que ahí vas a estar, entonces se sienten con la confianza de poder entregar esa misma amistad contigo. Esa es la lección que he aprendido en mi vida. Siempre la única persona con la que yo puedo contar al 100% para resolver mis propios problemas, soy yo sin quitarle el mérito a todas las personas de mi cariño que están a mi alrededor, que son muchísimas. Está muy padre. ¿Y cómo ves? ¿Cuáles son tus fortalezas como mujer y como mamá? Una de mis fortalezas es que soy, creo mucho en mí misma, mucho. Y tratando de controlar constantemente que no rebase esa autoconfianza y no llegue a ser una egolatría, que no me infle lo que en realidad no soy, creo mucho en mí. Inclusive el creer en mí también es seguirme capacitando y aprendiendo y escuchando y aceptando mis errores, porque solamente así puedo seguir creyendo en mí. Si yo me mintiera que yo lo sé todo y yo lo puedo todo y tengo todas las respuestas, me estaría mintiendo a mí misma. Entonces eso ya perdería todo valor. Pero esa seguridad de creer en mí, porque todo lo investigo, porque todo lo leo, porque me dicen algo y es así de, vamos a investigar a ver de dónde viene, a ver si es cierto. Y no es por molestar o incomodar, es para que tanto para mí como inclusive quien me lo está diciendo tengamos la certeza de qué es lo que es. Esa fortaleza de investigar, de ser inquieta, de ser aventurera, de saber que todo se me va a resolver ahorita, mañana, dentro de 10 años, de aprender a hacerme de todas las herramientas que necesito para seguir caminando con éxito en mi vida, es lo que yo siento que es mi fuerte. Y como mamá, híjole, pues contradiciendo lo que se cree comúnmente o lo que se maneja comúnmente de las mamás, que es el amor incondicional y todo eso, yo creo que mi fortaleza como mamá ha sido ponerle pruebas a mi hijo. O sea, el que él ahorita esté donde está, que haya alcanzado el nivel de intelectualidad, de empresarial, de conocimiento, de desarrollo, de disciplina, de introspección que tiene, de humanidad, de sensibilidad, de empatía, de feminista que tiene, todo eso es, no porque lo he consentido, sí, quito todo lo que tú quieras, y si quieres descansa, y si quieres no hagas, no, al contrario. Es como estarle poniendo prueba constantemente de su propia fortaleza, y yo creo que eso ha generado en mucho, ha contribuido independientemente de sus propias herramientas, que ha contribuido a que sea el ser humano que es, y me parece maravilloso esa forma de probarlo y exigirle y demandarle y tratarlo con la confianza que él puede de todo lo que se le pide en la vida, y su mamá es su crítica más acerva y además su clienta más exigente, y bueno, entonces, yo creo que esas son pruebas muy fuertes para él, y las considero fortalezas. Tengo una idea, pero te voy a preguntar, entonces, ¿cuál es tu inspiración de todos los días? Me inspira él, me inspira a mi hijo, lo que yo aprendo de él y con él, y esa dinámica de retroalimentación con la que nos comunicamos todos los días, me inspira. Esa juventud, ese ímpetu, si yo creo en mí, bueno, él me rebasó por mucho, entonces, sí, constantemente estoy inspirada en él y en cada una de las personas que quiero, cada una de esas personas yo las quiero por algo, en particular, y siempre pienso, ¿qué haría Monse en este momento? ¿Qué haría Saide? ¿Qué haría Jorge? ¿Qué haría mi mamá? ¿Qué haría Esteban? ¿Qué haría Sergio? O sea, si todas las personas que yo admiro por muchas situaciones, me inspiran, entonces, ¿qué me inspira? La humanidad. Y, platícanos, ¿cuál es tu participación en Coparmex, de la ocasión en Los Cabos? Híjole, estoy participando menos de lo que yo quisiera, precisamente por ahorita tener las manos tan llenas, pero ya estoy, estoy deshiervando todo lo que tengo a mi alrededor para enfocarme más. Tengo la fortuna de ser la vicepresidenta de integración empresarial de la delegación de Los Cabos, y bueno, ese proyecto precisamente es que todas las empresas se vayan, nos vayamos integrando y hagamos una red fuerte que tenga mucho peso tanto de negocios como económicamente, como socialmente, que tengamos una voz todavía más fuerte de la que el ingeniero Vidal es ya sembrado y ya ha dejado en su sendero, en su andar. Y también estoy en la comisión de afiliaciones. Entonces, bueno, la idea y la meta para este año es convertir la delegación de Los Cabos en centro empresarial. y yo creo que sí debo yo participar ahí bastante fuerte porque mientras más integrantes seamos, más posibilidades vamos a tener ese centro empresarial. Y ya siendo centro empresarial, pues van a venir otro tipo de proyectos y otros, otro tipo de asignaciones y responsabilidades que, pues, ya les compartiremos con muchos. ¿Por qué crees que participar en ese tipo de asociaciones es importante? ¿Y por qué, por ejemplo, tú estás haciendo todo ese trabajo? Porque la unión hace la fuerza. Y por ahí hay un dicho, si quieres llegar rápido, camina solo, pero si quieres llegar lejos, camina, bueno, camina solo o sola, y si quieres llegar lejos, camina en compañía, ¿no? Entonces, los, las asociaciones civiles, gremios, colegios, este, cámaras y todo, todas esas agrupaciones nos hacen más fuertes porque te vas a encontrar, son como los grupos de apoyo. Realmente hay, no estás sola o solo en tu, en el interés que tienes. Por ejemplo, Ange o, o bueno, ahorita si quieres hablamos un poquito más de las demás en las que participo, pero cada una tiene su objetivo. Y entonces, si nos unimos en un objetivo que nos aqueja a la mayoría, si no es que a todas las personas que conformamos esa agrupación, nuestra voz es más fuerte porque no solamente es Arandi solita que va y toca la puerta y pide algo, ¿no? Un crédito, un permiso, un, eh, lo que sea, sino es Arandi parte de la asociación quienes representamos tal peso económico, tal fuente, tantas fuentes de trabajo, este, somos, eh, tenemos injerencia en la opinión pública. Entonces, es importante para mí y da mucha fortaleza que si tú no sabes cómo hacer algo y lo pones en un grupo donde tienen afinidad contigo en algo, va a haber siempre alguien que te diga, hey, amiga, yo lo hice así o hay que hacerle así o este es el procedimiento o en la cámara les vamos a ayudar porque, eh, para la cámara les dan ciertas facilidades. Entonces, pertenecer siempre a una agrupación es enriquecedor por donde lo veas. Perfecto. Vamos a hablar un poco sobre tu carrera como emprendedora. Entonces, ¿qué logros has tenido como emprendedora? Mi logro más importante considero que fue, eh, la agencia de seguros que tengo aún. Ayer platicaba con una persona que me ofreció un servicio para participar en una aplicación móvil y nos vimos en mi oficina y me dijo, oye, nunca había visto una oficina aquí en el estado y no se sientó México como la tuya. Dice, ¿tienes invertido bastante aquí? ¿Y por qué? O sea, todos los agentes de seguro que conozco, yo estoy hablando de sus palabras, que él conoce, dice, ¿tienen oficinitas chiquitas o una oficina tienen? ¿Y por qué tú decidiste? Le digo, bueno, pues porque si quiero crecer, no puedo hacerlo todo yo sola. Entonces, afortunadamente, cuento con un súper equipazo de trabajo, que por cierto, Vianney me pidió que les mandara saludos, un súper equipazo de trabajo que está respaldándome en todo momento. Entonces, si mis clientes reciben buen servicio, es porque hay alguien de siniestros que siempre les puede atender, hay alguien que está al pendiente de sus pagos que no permite que sus pólizas se cancelen, hay alguien que le da servicio, respuesta a sus dudas, preguntas, si quieren ampliar su póliza, modificarla. Tengo hasta un gerente de tecnología para que no nos, no me pase que responde a un cliente, ay, es que se me cayó el sistema, ahorita no te puedo atender, perdóname porque no puedo ver tus pólizas. El ingeniero me dijo que venía mañana, o sea, no, es en el momento yo les resuelvo a mis clientes todos sus problemas porque yo tengo resueltos los míos con la oficina que tengo. Entonces, esa parte de emprender, bueno, ese logro que yo que yo tengo como emprendedora me motiva, me alimenta, me hace sentir muy orgullosa de que realmente y no quiero demeritar a nadie en el gremio, ningún compañero que son muy profesionales, también algunos compañeros con los que convivo constantemente, pero el que tener un grupo tan grande sí cuesta capacitarles, traerles las herramientas, tan solo la nómina, el equipo de trabajo, ahorita con esto de la nueva normalidad que todos y todas cuenten con su equipo de protección personal, la oficina que cuente con toda la instrucción sanitaria, es una inversión, pero para mí eso es un logro, o sea, el tamaño de empresa que tengo es un logro y de ahí pues ya que me animé a hacer pininos en otros negocios que también van muy bien y son bonitos, pero pues esto ya lo hice en 20 años, vamos a ver en 20 años cómo está el restaurante, cómo está la transportadora, que seguramente van a ser también de ese tamaño porque así me gustan las cosas, me gustan bien hechas, siempre pienso que cómo quisiera yo recibir el servicio y lo comparto con mi gente, les digo, imagínate que tú vengas, cómo quisieras que te atendieran, cómo quisieras que te contestaran, qué tan rápido quisieras que te den el servicio, bueno pues tú como clienta o cliente, da exactamente ese mismo servicio que tú quisieras recibir, entonces estoy súper orgullosa de mi empresa, me encanta, siempre hay áreas de oportunidad, siempre hay asuntos que resolver, no me siento en mis laureles, sé que mi mayor competencia soy yo misma porque constantemente me quiero superar y corregir lo que haga falta y bueno pues entregarme en cuerpo y alma a mi negocio, que significa entregarme a mis clientes y a mis colaboradores. Y si ahorita está escuchando a una emprendedora o alguien que quiere empezar con su propio negocio y tú podrías dar unos consejos, ¿cuál sería? Pues cree en ti misma de que sí lo puedes hacer, infórmate constantemente de los requerimientos, licencias, permisos, hasta de herramientas como un buen despacho contable, que también te ayuden en lo fiscal, prevé situaciones que pudieran truncar ese sueño que tienes. En el caso, por ejemplo, yo a las personas que más quiero son a las que más les insisto que se aseguren porque no quisiera verles en determinado momento que llegó el huracán y se quedaron sin oficina y me ha tocado escuchar historias donde tuvieron que volver a empezar desde cero o ya no pudieron reiniciar su negocio porque no lo protegieron con un seguro. Entonces, la parte de los seguros es una parte pequeñita de toda la prevención. pregúntate siempre que puede salir mal y cuando empieces a responderte vas a empezar a hacerte de las herramientas que hagan y eviten que eso que pudiera salir mal ya no suceda o minimices el riesgo al máximo. Entonces, desea lo mejor y prepárate para lo peor. ¿Y qué otros proyectos estás trabajando hoy en día? Además de mis negocios participo como directora de la sección especializada de mujeres empresarias de la Canaco en la cual también necesito darle otra vez movilidad a los proyectos que ya iniciamos no ha sido fácil. En realidad mi parte feminista es sí definitivamente ayudar a las mujeres que están emprendiendo porque de alguna manera todavía estamos en la desventaja de la brecha salarial y algunas otras desventajas que pareciera que son no existen pero realmente están dejando de existir por la lucha que tenemos. Esa parte feminista me hace que lo que mi trabajo es para todas las personas o sea me encanta que las mujeres se suban al tren y me encanta que las mujeres se empoderen y sepan que saben inicien tengan su estén conscientes de su valor y de lo que son capaces y pueden aportar pero también los hombres también los hombres tienen iniciativas inventivas creatividad y también están en situaciones a veces desventajas sobre todo en el sector empresarial porque ahí no es como dónde está la mujer y dónde está el hombre ahí es los impuestos se aplican para todos y los créditos se aplican para todos y el huracán nos pega a todas las personas entonces en AMGE por ejemplo estoy participando como asociada fui vicepresidenta por algunos años y también constantemente estábamos ahí sí el objeto social es únicamente para mujeres empresarias entonces ahí me dedicaba a ayudar a las personas mujeres que querían emprender o que estaban en sus negocios hice sociedades con algunas de ellas fomento el autoconsumo interno el networking la hermandad la sororidad el dejar a un lado y demostrar que eso de que las mujeres no pueden trabajar juntas al contrario o sea que podemos realmente crear grupos fuertes ese es otro proyecto otro proyecto interesantísimo que estoy a punto de iniciar personalmente es mi participación en Radio Chureya 107.3 FM de es una radio comunitaria en la que voy a tener un programa de radio que se llama Futureando está padrísimo padrísimo porque eso es completamente sin fines de lucro y es enfocado en la radio en general es enfocado a seguir a seguir construyendo el tejido social a ayudar a la comunidad en sus problemas a difundir cultura a arte este de interés de la comunidad mi programa en particular como lo dice el nombre Futureando se va a tratar de imaginar cómo va a ser tu vida tanto personal como profesional o empresarial en el futuro a corto mediano y largo plazo imaginándola entonces vamos a poder hacernos de las herramientas qué necesitas para llegar ahí qué quieres hacer y luego qué necesitas para llegar ahí entonces me encanta me emociona muchísimo porque la idea es ayudar a las personas que creen que no pueden o que no saben cómo para que tengamos una comunidad llena de personas entusiastas que están participando no sólo en su vida profesional sino además aportando a la vida de las demás personas porque eso va a enriquecer a los cabos eso va a hacer que siga creciendo los cabos de una manera más pareja donde la brecha entre la riqueza y la pobreza se vaya disminuyendo y podamos sentir que tenemos verdaderamente lo que merecemos por lo que trabajamos eso es otro proyecto y este pues también estoy en empresarios de los cabos ahí por ejemplo el objetivo es resolver los problemas que nos aquejan sobre todo a la parte que da servicios al turismo que tenemos nuestras empresas dentro de la zona céntrica de Caos San Lucas de San José del Cabo porque pues están problemas de drenaje problemas de comercio bla 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 hay muchas cosas que hay que resolver y bueno ahí estoy enfocada con ellos resolver ese tipo de situaciones y pues esos son los proyectos principalmente tuve que dejar algunos voy a tener que soltar otros porque pues con todo no se puede decir realmente quiero hacer la diferencia tengo que participar un poquito más activa en los que decidas seguir participando estás trabajando con algún fundación y realmente ahorita como estamos abajo de esas circunstancias por el COVID-19 y sabemos que hay hay un gran gran momento para para los cabos ya en esa semana podemos decir que estamos abiertos y otra vez empezando de nuevo pero pero estás trabajando con alguna fundación que apoya con algún causa particular en particular no estuve trabajando con la fundación de ayuda Esteban varios años como te digo a veces es imposible seguir trabajando en tantos proyectos y bueno se quedó muy fuerte la fundación entregando sobre todo a mí me gustaba participar en la parte de cobijas y kits de estudio para los niños y las niñas con esa fundación hicimos enlaces con fundación Solmar con varias porque en realidad como te digo si las personas debemos unirnos en grupos en asociaciones para ser más fuertes las mismas asociaciones también se deben unir para todavía ser más fuertes entonces cuando yo estuve en la fundación de ayuda Esteban hicimos un directorio de las fundaciones de ayuda que había y de alguna u otra manera hacíamos colaboraciones alianzas y oye yo necesito yo tengo y nos nos intercambiábamos este soluciones ahora estando en tantos tantas agrupaciones lo que hice es pues es que todas participan y todas dieron algunas dieron despensas y otras dieron varias ayudas entonces pues la verdad mis recursos no son así como super de rica ¿no? entonces bueno pues un poquito ayudaba en la Canaco un poquito ayudaba y así estuve ayudando en algunas este asociaciones de poquito en poquito para pues tratar de abarcar la mayor parte de asociaciones y fundaciones posibles pero ahorita una en particular no no estoy trabajando con una muchísimas gracias a todas y todos que están aquí con nosotros hoy que están invertiendo su tiempo para escucharnos y ojalá están tomando unas notas porque realmente está Arlandia está dando tantos tantos consejos que está aplicando en su negocio y puede ser que si tú aplicas en tu negocio va a funcionar muy bien para ti también pero antes que 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 nada cuáles son tus tres recomendaciones cómo dominar la década y hasta que Arandi nos va a dar su respuesta tú también puedes preguntar las preguntas si estás aquí con nosotros en el Zoom puedes usar el área del chatear entonces puedes dejar tus preguntas aquí y también si estás viendo en el Facebook abajo del perfil de Ravna Cínicas vio las preguntas inmediatamente y vamos a preguntar aquí y si no si estás viendo abajo del Coral Desk después de esa sesión vamos a regresar y Arandi va dar respuestas abajo del video entonces Arandi ¿cuáles son tus tres recomendaciones cómo dominar la década? Pues 2020 2030 son diez años mi primera recomendación es que te organizes a corto mediano y largo plazo cómo te quieres ver en un año y qué necesitas hacer para estar ahí en un año cómo te quieres ver en cinco años y lo que necesitas hacer y hacerlo para estar ahí y cómo te quieres ver en diez años cómo me quiero ver en el 2030 visualízalo ponte un objetivo real ambicioso un proyecto que te ilusione que te emocione y empieza a hacer la lista de las cosas que necesitas hacer hoy para llegar en un año a donde querías estar para llegar en cinco años a donde querías estar y en el 2030 voltear atrás y decir domine la década estuve en las en situaciones muy buenas estuve en situaciones muy difíciles pero aquí estoy triunfante entonces orgánizate cómo te puedes organizar de manera económica por ejemplo en particular desde siempre lo que yo he hecho económicamente es el dinero que yo ingreso yo lo divido en presente en presente y futuro de manera diferente por ejemplo en el futuro yo lo que hago es ahorro entonces tengo mi portafolio de inversiones con el que yo sé que cuando precisamente en el 2030 voy a recibir el beneficio que que pase lo que pase ese beneficio lo voy a recibir y voy a voy a poder tener con más tranquilidad un retiro estable donde no me va a preocupar cómo voy a pagar las primas de mis seguros cómo voy a pagar mis gastos corrientes entonces ese es mi ahorro pero también lo que está en medio que es entre presente y futuro es la inversión de lo que yo ingreso ya quitando lo que estoy ahorrando ahora de lo que me queda cuánto necesito tener disponible para inversiones siempre va a llegar alguien que te diga oye yo quiero hacer un negocio contigo va a llegar alguien con una buena idea a Carlos Slim le llegan cientos de buenas ideas todos los días y él tiene el dinero como para que si alguna le llama la atención va a invertir con ese con ese emprendedor o esa emprendedora de esa idea brillante entonces siempre ten ese dinero disponible para inversiones para una buena oportunidad entonces está tu ahorro a largo plazo ese es intocable pero está tu ahorro a corto plazo que es el que tú puedes manejar y te puedes equivocar pero no importa porque es una parte del dinero y con eso tienes tomas el riesgo y decir bueno me equivoqué y ahora cómo le doy la vuelta por ejemplo un error que yo tuve hace poquito fue al querer iniciar una fábrica de hielo me tardé demasiado platicé demasiado la idea y me tardé demasiado en querer construir un super mega emporio en vez de empezar de poquito en poquito o sea primero empieza con la primera etapa hay una maquinita y luego entonces yo no 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 yo quiero producir 30 toneladas de hielo diario y me preparé para comprar compré un terreno no me funcionó ese terreno porque me quedó muy chiquito compré otro entonces estaba yo con esa ese ímpetu y esas ganas y en la parte de inversiones que yo les decía yo estaba invirtiendo en ese negocio finalmente entre tanta platicadera de la hielera pues vinieron otras personas y dijeron no esta chava tiene buenas ideas y tuvieron el dinero antes que yo y pusieron unas hieleras muy buenas entonces ¿qué dije? bueno pues ahora voy a utilizar esos terrenos en uno voy a construir oficinas corporativas donde esté mi negocio donde pueda arrendar a otro tipo de profesionistas y servicios y en el otro el que está cerca del aeropuerto voy a construir bodegas tanto bodegas cámaras frías como bodegas chiquitas medianas y grandes entonces sigo teniendo esa inversión que me va a me va a generar en algún momento dinero a corto y mediano plazo y la tercera parte que la que sobra después de haber yo estructurado mis gastos ya la divido ese es el presente y el presente queda dividido en dos partes mi gasto corriente que es lo que tengo que apartar para pagar mi mes a mes de todo lo que me sirve para vivir luz, agua, gas teléfono renta, internet gasolina todo, todo lo que tengo que pagar para seguir viviendo como me gusta vivir y la otra parte es derrocharlo vivir la vida o sea yo no sé si mañana tengo un accidente y muero entonces no voy a dejar de vivir el hoy si hoy se me presenta un viaje tengo el dinero para tomarlo porque tengo apartado ese dinero para mí para las cosas que me gustan si me gustan un vestido si le quiero comprar un regalo a alguien si quiero salir a cenar a algún lado lo que yo quiera que no sea de subsistencia sino sea de disfrute ¿por qué? porque porque de eso se trata o sea no puedo dejar de disfrutar el día de hoy por estar pensando en el futuro pero tampoco puedo prevenir disfrutar mi futuro si todo todo me lo gasto yo ahorita entonces ese es un consejo para dominar la década es orgánicense financieramente y la otra parte el otro consejo de cómo dominar la década es de verdad prioricen sus relaciones personales es súper importante y no estoy hablando solo de la familia que a veces para mi gusto está como sobrevalorada te tocó quien te tocó ¿no? pero también tú puedes decidir con quién convivir a lo mejor quieres convivir más con una persona que te encontraste a los de tu edad de 25 años pero sientes que es tu hermana coinciden se quieren se ayudan se apoyan y y esa es una prioridad las personas que son tus amistades que son quienes disfrutan estar contigo quienes se ríen de tus tonteras con quienes te dan ideas brillantes de nuevos negocios con quien resuelves el mundo con quien compartes y discutes y analizas cuando a veces no hay acuerdos pero discutes sabroso no se toman a personal las cosas las largas charlas y las largas pláticas en una copa en un café en una cena en la playa en un ride en el carro si te vas a todos santos hasta la paz le das la vuelta a la baja prioriza esas relaciones porque vuelvo a lo mismo no sabemos qué nos va a pasar mañana no sabemos qué nos va a pasar este fin de semana las personas que hoy murieron no se levantaron pensando que iban a morir que murieron en un accidente por ejemplo no se levantaron pensando que iban a morir o planeando que fueran a morir si tenemos un accidente pues nos llega nos alcanza en el momento menos esperado en el lugar menos esperado entonces no es como que estamos exentos de que nos pase nos puede pasar que hay que hacer cautelosos hay que tomar precauciones este bueno esto ya también depende de cada cada persona pero si hoy vives al 100 y mañana vives al 100 y pasado mañana vives al 100 y el martes estoy en la cama enferma o algo me pasó lo que va a estar pasando por mi mente son los recuerdos de cada uno de los días que he vivido entonces esa es otra manera de cómo dominar la década prioricen sus relaciones personales salen cosas maravillosas de las relaciones personales y se pueden mezclar negocios y placer mientras no sean la toma de decisiones determinantes pero si se puede mezclar si puedes con la familia si puedes con las amistades crear negocios padrísimos y bien bonitos mientras sepamos separar este tiempo es de disfrutar es para platicar cosas de disfrute y este tiempo es profesional es para el negocio no es para estar platicando divagando es para enfocarnos en qué queremos en nuestro futuro entonces sabiendo colocar las cosas en su lugar puedes disfrutar de todas tus facetas como persona yo creo que así podemos dominar no solo la década sino el resto de nuestra vida no tomemos las cosas personales demos lo mejor de nosotras mismas seamos realistas porque también el exceso de super optimismo y eso todos los días y cerrarte y cegarte a las cosas que están pasando te evita poder resolverlas entonces si quieres resolver algo tienes que concientizarte que hay un problema pero no agobiarte por el problema ni dejarte acobujar por el problema sino para agarrar el toro por los cuernos para estudiarlo desde todos los ángulos y para resolverlo y lo que sigue entonces esa es la manera en la que tú puedes seguir viviendo disfrutando tus éxitos personales con lo que a ti te guste nadie te va a decir que es lo bueno en la vida lo bueno en la vida lo vas a decidir tú porque depende de tus gustos y de lo que tú quieras para ti entonces ojalá si estabas tomando notas no estaba hablando tan rápido que no podrías tomar las notas pero ya no pueden volver a ver la buena es que ese video vamos a tener disponible entonces si no podrías tomar las notas puedes regresar al video y poner play y stop play y stop y así haciendo tus notas pero tenemos una pregunta aquí de Karina que ¿cómo organizas tantas actividades y proyectos y cómo manejas el estrés? ok tengo uno de mis mejores amigos maravillosa persona Jorge que en alguna ocasión me dijo yo no trabajo bajo estrés yo trabajo sobre el estrés entonces me encantó le dije lo voy a adoptar ¿no? ¿cómo le hago? pues sí hay que hacer varias cosas una agendo todo 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 y cada vez que una persona me dice oye nos vemos permíteme tantito déjame ver mi telefonito la agenda y no puedo ¿puedes una hora después o al siguiente día? sí lo anoto entonces toda mi agenda va quedando cubierta organizada cuando alguien me dice oye voy tarde fíjate que voy a llegar media hora tarde a nuestra cita le digo ¿sabes qué? perdóname vamos a tener que reagendar porque en media hora tengo otra cita con otra persona y pues no puedo yo retrasarme con ella y no puedo atenderte solamente en media hora ¿no? entonces este soy manejo mucho la agenda es primordial que todo lo tengas todas tus citas las tengas anotadas Radio Chureya el lunes Coparmex el martes Canaco o el miércoles empresarios el jueves la fundación el viernes o mis amigas de los viernes Sabrina y Fabiola ya está bloqueadísimo el viernes en la noche porque ya sé que yo lo dedico a mis amigas con las que me convivo los viernes ¿no? entonces esa es una razón una manera la otra es del ego a veces las cosas más sencillas así como le digo a Claudia que me está aquí acompañando mi asistente le digo Clau pon esto en mi agenda a veces alguien pudiera decir pues ponlo tú ¿no? pero es que en ese momento yo estoy en una llamada o estoy contestando un correo o estoy quedando con esa persona de otras cosas entonces delega todo lo que puedas en mi oficina de seguros la que menos la que menos en realidad está en trabajo constante soy yo porque a mí me cae algo y yo sé que puedo perfectamente bien confiar en Rosy en Carla en Vianey en Gisela en Annalie en Cristina Criseida perfectamente no no me cabe la menor duda de que si yo le digo le puedes llamar a esta persona ni siquiera necesitan que les explique llámale y dile y nada realmente este trato de de ser muy concreta en mi comunicación con las personas con las que trabajo trato de decir el nombre el tema lo que se está tratando este lo que espero si es que espero algo en cuanto tiempo espero una respuesta para que sepa la persona con la que estoy a la que le estoy asignando esta actividad que de qué se trata de quién qué es lo que hay que hacer y en cuánto tiempo tiene que entregarme resultados entonces yo ya 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 mi gente me conoce tienen muchos años trabajando conmigo y ya saben que así son las cuando Arandi dice algo eso va a ser eso va a suceder entonces lo puedo delegar sin problema y cuando delego me libero entonces todas las cosas que puedas delegar delegalas todas todas eso de que cuando quieres que algo salga bien hazlo tú misma si no has capacitado bien a la gente con la que debes contar pues sí sí así funciona pero si tú les capacitas les acercas todas las herramientas de conocimiento este tienen todo a su alrededor para poder elaborar de hardware de máquinas de computadoras de periféricos y de capacitaciones constantes definitivamente es alguien en quien puedes confiar y si no funciona pues ni modo se tendrá que ir del negocio y habrá quien sí se adapte a esa forma de trabajar pero agenda maneja una agenda a tu perfección y delega y te va a sobrar tiempo para el cafecito la copita las amigas de los viernes la salida a la Catrina la pase el fin de semana este para ver la televisión si quieres para leer un libro si te sobra mucho tiempo en realidad y el estrés pues para mí el estrés es una para mí para mí para mí es un pretexto para no lograr algo es así como ay es que tengo mucho estrés ¿para qué piensas en que tienes mucho estrés? más bien ¿qué es lo que hay que hacer? ¿cómo lo tengo que hacer? ¿necesito ayuda? ¿la pido para resolverlo? ¿no necesito ayuda? ¿lo resuelvo? y lo que sigue entonces ¿por qué me va a ocasionar estrés? realmente el estrés es una pérdida de tiempo para mí es estar usando segundos o minutos en estar pensando que algo me estresa en vez de estar trabajando sobre ello y pues no sé las amistades las amigas y los amigos con quienes convivo es como la fuga totalmente las pláticas y las risas son una una terapia buenísima buenísima ¿no? cuando regresas a trabajar tu trabajo es concentrado cari espero estarte ayudando muchísimo muchas gracias por estarme acompañando besos y también a David y a Diego y si alguien quiere seguirte contactarte ¿cómo puede hacerlo? estoy en Facebook estoy en Facebook Arandi Feliz Amiga ahí es pues una manera muy sencilla de conseguirme este el teléfono de mi oficina también es súper fácil es de los viejitos 143-12-12 con clave nuestra sesión ¿qué quieras que toman desde esa plática? pues me gusta mucho aportar de corazón de corazón espero que les sirva cualquier pequeña cosita que que yo les haya comentado realmente yo me siento me siento me vivo me percibo exitosa porque estoy muy complacida de todo lo que he hecho de cómo lo he hecho de las cosas por las que he pasado y que he vivido y que he experimentado y y bueno ¿qué más yo quisiera? que todas las personas del planeta pudieran vivir así me encantaría que todas las personas fueran autosuficientes fueran independientes no nada más económicamente sino de pensamiento me encantaría que todas las personas estuvieran complacidas consigo mismas que pero que al mismo tiempo estuvieran en conciencia de que hay muchas cosas que podemos seguir mejorando trabajando estudiando corrigiendo la humildad la honestidad practicar valores que son prácticos que son que realmente se pueden percibir cuando eres humilde se percibe y haces amistad con cualquier persona que te encuentres en la calle y puedes platicar súper a gusto con cualquier persona que te encuentres en la calle si sabes ser humilde y si eres honesta pues que te puedo decir cualquier cosa que digas se pueden confiar en ti pueden creer en ti y uno de los valores más grandes que yo tengo de mí es mi palabra muy difícil que alguien que yo diga algo y que no solamente que tuviera que salirse completamente de control de mis manos pero es mi palabra y mi tiempo son dos cosas súper valiosas y tienen que ver con todo el resto de mi vida ¿no? en qué uso mi tiempo a quién se lo dedico cómo lo distribuyo cómo lo disfruto y mi palabra es que las personas que están a mi alrededor saben absolutamente que cuentan conmigo cómo cuentan conmigo que lo que escuchan de mí es lo que creo en el corazón me puedo equivocar pero es lo que creo yo en el corazón y que cuando quieran una opinión sincera no de esas de que ay pues yo digo lo que siento y no me importa cómo sienta la otra persona no, no sincera sin dañar sin invadir y sin menospreciar a ninguna persona pero una opinión sincera con ganas de ayudar pues sí se pueden acercar a mí porque siempre voy a a querer que las personas se sientan mejor crezcan vivan felices bueno o sea que por lo menos no sean tan felices como yo yo creo que si fuera así el planeta tierra sería fenomenal fenomenal porque estamos construyendo participando colaborando disfrutando viviendo bueno la vida es maravillosa muchísimas gracias muchísimas gracias a todas y todos que están aquí con nosotros en el Zoom gracias por invertir con su tiempo en escuchar que hemos platicado ojalá más que nada te ha servido y agregamos valor en tu vida si tú si tú tienes un tema que también quieres compartir con nosotros me puedes escribir a info arroba coraldes punto com y vamos a ver cuando podemos agendar tu entrevista con nosotros y también gracias a Randy por todos los consejos que nos diste ojalá que va a servir muchísimo para personas que en esos momentos necesitan escuchar más personas con mucha motivación y tú realmente tienes muchísima energía en ti entonces eres una gran persona en todo eso y tú que estás escuchando tú puedes cambiar tu vida hoy creo que escuchaste muchísimas cosas que tú puedes cambiar en tu vida entonces si vas a tomar acción vas a ser el héroe de tu vida pero también puedes ser de héroe de alguien más como compartes ese video porque hay gente que necesitan escuchar nuevas ideas esos consejos y toda motivación que tuvimos hoy adentro de esos 54 minutos de nuestra entrevista entonces con el un clic tú puedes cambiar la vida de alguien más hazlo muchísimas gracias a todos en español vamos a estar en aire próximo jueves a la una mismo tiempo mismo canal mismos mismos números también para el Zoom entonces muchísimas gracias a todos y todos que están con nosotros hoy y nos vemos muy pronto muchísimas gracias gracias gracias